Música Quiero de ti la luz que te ilumina amor Estar junto a ti desde un principio hasta un fin Oírte decir lo mucho que tú me quieres Abrázame más de aquí hasta la eternidad Amor Y al despertar del sueño no estás tú Quiero soñar, me gusta esa realidad Ya que vivir así sin ti es ya morir Oírte decir lo mucho que tú me quieres Abrázame más de aquí hasta la inmensidad Amor Y al despertar del sueño no estás tú Viento y dile, la quiero, la espero Hay tiempo, no tardes que muero Me pierdo por amor Por tu amor Música Gracias por ver el video. Quiero soñar, me gusta esa realidad Ya que vivir así sin ti es ya morir Oírte decir lo mucho que tú me quieres Abrázame más de aquí hasta la inensidad Amor Y al despertar del sueño no estás tú Viento, vitile La quiero, la espero Hay tiempo, no tardes que muero Me pierdo por amor Por tu amor Quiero de ti la luz que te ilumina amor Estar junto a ti Desde un principio hasta un fin Oírte decir lo mucho que tú me quieres Abrázame más Difundidos en la eternidad Amor Y al despertar del sueño no estás tú Amor Amor Y al despertar del sueño no estás tú Amor 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 Nació libre como el viento Difícil de dominar Creció libre como el tiempo Nadie lo pudo parar Tenía amor en su mirada Y en su sonrisa amistad Su vida solo él sabía Nunca pude descifrar Y viajó El horizonte cruzó Y viajó Hasta el cielo se nubló Soñando con las estrellas Imaginando vivió Pasaba horas eternas La oscuridad Su pasión Tenía amor en su mirada Y alegría en su corazón Su vida solo él sabía Nació libre como el viento Difícil de dominar Creció libre como el tiempo Nadie lo pudo parar Tenía amor en su mirada Y en su sonrisa amistad Su vida solo él sabía Nunca pude descifrar Y viajó Y viajó El horizonte cruzó Y viajó Hasta el cielo se nubló Y viajó Y viajó El mar azul se pintó Y viajó Hasta el cielo Él llegó Y viajó Y viajó Y viajó Y viajó Y viajó Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La mirada perdida, que se alucina al pasar, con esa forma tan linda que tienes al caminar. Me tienes enloquecido, creo que voy a estallar, su pelo rojo respira, sus labios rosas se ven. Y tu sonrisa bonita, me hace a mi sentir bien, nena linda tan bonita, sin ti no me siento bien. La soledad me acompaña y unos tequilas también, yo pienso en tu mirada y en tu carita también. Solo tu cuerpo en mi mente, te tengo por siempre en mí. Hoy te extraño a ti amor, hoy estoy sin ti amor, espero encontrarte y regreses conmigo. Hoy te extraño a ti amor, hoy estoy sin ti amor, espero encontrarte y regreses conmigo. Mi corazón destrozado. No me permites entrar, no me permites entrar, no miras a mi presencia, no sé que más puedo hacer. Nena linda tan bonita, sin ti no me siento bien, no me despido contigo, te encontraré al caminar. Hoy te extraño a ti amor, hoy te extraño a ti amor, hoy estoy sin ti amor, espero encontrarte y regreses conmigo. 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 Creo obtenerlo a ti amor, él le göra conmigo. ¿Sabes lo que yo quiero? Sabes cuánto te quiero? Sabes sin ti yo muero, pues yo quiero de ti ser el primero. Estoy loco por ti Y hace un tiempo pensaba, me alucinaba Estar muy cerca de ti Ahora estoy yo contigo No quiero despertar Ni separarnos jamás Sabes lo que yo quiero, sabes cuánto te quiero Sabes sin ti yo muero, pues yo quiero De ti seré el primero Estoy loco por ti Y hace un tiempo pensaba, me alucinaba Estar muy cerca de ti Ahora estoy yo contigo No quiero despertar Ni separarnos jamás Dame la mano nena, dame un abrazo nena Dame un beso nena, pues yo quiero De ti todo, mi nena Estoy loco por ti Y hace un tiempo pensaba, me alucinaba Estar muy cerca de ti Y hace un tiempo pensaba, me alucinaba Estar muy cerca de ti No quiero despertar, me alucinaba Recordar es vivir, pero sin ti ya no es lo mismo Te juré ya nunca más jugar, pero mi vicio es Más que amar es votar También cantar Tu bella culpa, lo tengo que admitir Por suerte me hablaban y no pensaba Y así seguía, yo me mentía, ella no me quería Y tú me esperabas, son impulsos De juventud Son por falta De madurez Ya no hay remedio, me perdonabas Se me olvidaba y tú llorabas Ya no hay remedio, me perdonabas Se me olvidaba y tú llorabas Son impulsos De juventud Son por falta De madurez Todo acabó Todo acabó Desde aquel día Desde aquel día que yo te vi Con otro tú estabas Y se abrazaban Y se besaban Y yo pensaba Y es que ahora Me lo hiciste a mí Porque yo te lo hice Y me lo hiciste a ti Y me lo hiciste a ti Y me lo hiciste a ti Miro hacia el cielo Y lloro primero Miro hacia el lado En el bosque de Aragón Allá fue donde creció nuestro amor, ahí fue donde se terminó. Te recuerdo, bosque Aragón, fue en el bosque de Aragón. Allá fue donde creció nuestro amor, ahí fue donde se terminó. Te recuerdo, bosque Aragón. ¿Qué habrá para el mañana? Todo se tiñe de gris. Hoy fácilmente te matan las mentes perversas aquí. La corrupción de altos mandos, asaltos y narcos se ven. Ajuste de cuentas, violencia. De sangre el país hoy se ve. Mira un pequeño inocente que llora por hambre y sed. Cruza el desierto la gente por una esperanza sin ver. A pesar de tantos males sueño por un porvenir, si tu pensar ya cambiara harías tu vida feliz. Solo detente y piensa cuál es tu razón de vivir. Echarte a perder como mierda o hacer algo y sobresalir. Si la batalla se acaba, ya nunca volverán a ver. Si un desierto los mata, disparos y ofensas también. Que habrá para el mañana todo se tiñe de gris. Hoy fácilmente te matan las mentes perversas aquí. La corrupción de altos mandos, asaltos y narcos se ven. Ajuste de cuentas, violencia. De sangre el país hoy se ve. Mira un pequeño inocente que llora por hambre y sed. Luz del desierto la gente por una esperanza sin ver. Luz del desierto la gente por una esperanza sin ver. Luz del desierto la gente por una esperanza sin ver. Luz del desierto la gente por una esperanza sin ver. Luz del desierto la gente por una esperanza. Eres tú en mí. La verdad, mi dulce nena, junto a ti No hay maldad, no hay mentiras Lo que me mueve para seguir Verde, oye, sí Si te digo que te quiero Pienso en ti Si tú te alejas Me desespero Y me desvelo Hay mal sentir Y así No es vivir, amor Faltas en mí Complementas tu miseria No te alejes Seamos uno por siempre Ya no te alejes Acércate a mí Quiero Seamos felices Cuando regreses Acércate a mí Yo quiero decirte a ti A ti Vida Eres tú En tus ojos Se respira Junto a ti El amor Que hoy se vibra Están, estando juntos Están, estando juntos Mirándonos Sí Y así No es vivir, no es vivir, amor Faltas en mí Complementas tu miseria No te alejes Seamos uno por siempre Oye 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 Faltas en mí Complementas tu miseria No te alejes Seamos uno Por siempre Oye 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 Quiero hoy decir lo que siento Más te vas y no puedo acercarme a ti Veo que tú juegas con fuego Me tienes cuando quieres Ya no seas así Y no sé qué pasará Si no maduras me tengo que alejar Oh mi niña tan linda Decídete ya Siente aquí mi calor Es muy sincero, es puro amor Y donde estás tú mi nena Es pura ilusión Duele saber que otros besos Te abrazan y el sexo Va si vienes a mí Debo terminar este juego Me obsesiono contigo Salte de mi sentir No te vas a dejar en el mismo Número de mí No te vas a dejar No te vas a dejar Pero no te vas a dejar No te vas a dejar No te vas a dejar Y no sé qué pasará, si no maduras me tengo que alejar Oh mi niña tan linda, decídete ya Siente aquí mi calor, es muy sincero, es puro amor ¿Dónde estás tú mi nena? Es pura ilusión Quiero hoy decir lo que siento, más te vas y no puedo acercarme a ti Veo que tú juegas con fuego, me tienes cuando quieres, ya no seas así Y no sé qué pasará, si no maduras me tengo que alejar Oh mi niña tan linda, decídete ya Siente aquí mi calor, es muy sincero, es puro amor ¿Y dónde estás tú mi nena? Es pura ilusión ¿Y dónde estás tú mi nena? Es pura ilusión ¿Y dónde estás tú mi nena? Es pura ilusión Yo quiero un gomo, quiero un Renzi, una nieve de coca Hey, ven conmigo para amarte en un cuarto de hotel Y a tu nena le bajaste las estrellas y el chon No, no pensaste en usar bien un globito de látex Hoy despiertas, no te acuerdas, que en memoria no te haces buen Y en el bote si no aceptas, pues la niña es menor de edad Hoy tu nena está panzona y no quieres tú trabajar Y en el bote si no aceptas, pues la niña es menor de edad Si, hoy revientas y el pasaje, te he dejado bien panqué Son reventados sin pensar bien lo que pueda suceder Pero yo quiero un gomo, quiero un Renzi, una nieve de coca Hey, ven conmigo para amarte en un cuarto de hotel Hoy tu nena te acuerdas, que en mi abuelo para amarte en un cuarto de hotel Yo quiero un gomo, quiero un Renzi, una niña es menor de edad Y en el entera, que en mi abuelo para amarte en un cuarto de hotel Me parece una barça cobarde Que seas tú quien diga que yo no te amo Porque yo en ti puse toda mi fe El doraje me da en tus apariencias Creí que eras diferente pero no Todo fue falsedad Lo nuestro me da lástima Nada valías, no A pesar de todo lo que duró Lo nuestro fue utopía Qué tontería Si tú quieres, oye, ya se terminó Lo nuestro fue utopía Qué tontería Si tú quieres, oye, ya se terminó Me parece una barça cobarde Que seas tú quien diga que yo no te amo Porque yo en ti puse toda mi fe Que coraje me da en tus apariencias Creí que eres tú quien diga que no te amo Lo nuestro fue falsedad Lo nuestro me da lástima Lo nuestro me da lástima Qué tontería Qué tontería Si tú quieres, oye, ya se terminó Si tú quieres, bueno, ya se terminó Si tú quieres, oye, ya se terminó Si tú quieres, oye, ya se terminó Ella partió En mi alma hay dolor Si, era la vida misma Que ella me dio Por Dios Y mil recuerdos de ella Los tengo yo Hoy por doquier La busco yo Oh, sí Y no la ve en mis ojos Ella partió Oh, no Y sé que su alma vive En mi corazón Ay, amor Madre, si tú Vivieras De nuevo yo Si te quisiera Daría lo mejor Por ti Y así Ay, amor Madre, si tú Estuvieras No te daría Ya más penas Sería lo mejor Por ti No te daría Ella partió en mi alma y dolor Sí, era la vida misma que ella me dio Por Dios y mil recuerdos de ella los tengo yo Hoy por doquier la busco yo Sí, y no la ve en mis ojos Ella partió, oh no Y sé que su alma vive en mi corazón Ay amor, madre si tú vivieras De nuevo yo si te quisiera Sería lo mejor por ti Y así Ay amor, madre si tú estuvieras No te daría ya más penas Sería lo mejor por ti Oye sí Ay amor, madre si tú vivieras De nuevo yo si te quisiera Daría lo mejor por ti Ay amor, madre si tú vivieras Ay amor, madre si tú vivieras Pasa el tiempo sin sentir que pasó No te conocí a ti pero te vi La amargura que siento aquí en mí Me maltrata y quisiera hasta morir Pero sé que no estoy bien La felicidad se fue y la extraño aún más Y así sin ti no quiero más soledad Y así por ti ahora tengo que seguir Es el juego de vivir Sin ti Sin ti Hoy mi suerte no la he visto tiempo ya Y me obstruyo en mi mente sin pensar No he bebido y si lo hago miedo a Que me vuelva loco sin control y más De mi vida que será Y así sin ti Y así sin ti no quiero más soledad Y así por ti ahora tengo que seguir Es el juego de vivir sin ti Sin ti Sin ti Y así sin ti Y así sin ti Y así sin ti Y así sin ti No quiero más soledad Y así por ti Ahora tengo que seguir Ahora tengo que seguir Es el juego de vivir Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Gracias por ver el video